Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle de Upar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, desafortunadamente sigue cobrando vidas de nuestros maestros y maestras en el país y en nuestro Departamento del Cesar, igual manera del grupo familiar. Desde la Junta Directiva de Aducesar, nuestras condolencias y nuestro abrazo solidario a las familias que han perdido un ser querido. Por otro lado, con profunda tristeza, FECODE y Aducesar rinden sentido homenaje a la memoria de quien fue presidente de FECODE, Abel Rodríguez Céspedes, gran docente, líder sindical, intelectual, académico, quien dedicó su vida a la defensa de la educación pública y los derechos de los colombianos y en especialmente de los educadores. Su legado es enorme. Fue uno de los impulsores del Estatuto Docente de 1979, constituyente, participó en la redacción de la Constitución del 91, fundador de la Central Unitaria de Trabajadores CUC. A sus familiares, amigos, nuestras sentidas condolencias. Gracias, Maestro Abel. Por otro lado, la Asociación de Educadores del Cesar rechaza de forma enfática toda expresión de violencia, especialmente con nuestros jóvenes que son el presente y futuro de nuestra patria y que evidencia el nivel de desprotección que sufren la niñez y la adolescencia en nuestro país. Hacemos un llamado enérgico al Gobierno Nacional, a las fuerzas vivas, políticas, eclesiáticas, militares y judiciales, para que se proteja la integridad de la población en general y más de nuestros niños, niñas, jóvenes y líderes sociales. Que la impunidad no abrigue a los autores de la atrocidad que ha vivido Colombia el pasado fin de semana, apagando la luz de varios jóvenes en el país, como los de Samaniego en Nariño, así como los cinco jóvenes en el oriente de Cali. Estos son hechos atroces que nos deben unir en una sola voz de rechazo. Invitamos a toda la ciudadanía, bajo el principio de corresponsabilidad, a unirnos para eliminar la violencia contra la niñez y la juventud. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y exhortamos a las autoridades a cumplir su misión constitucional. Finalmente, sobre los cursos de formación de la SDF Tercera Corte, el cual el Gobierno Nacional ha venido dilatando, finalmente está por salir el decreto, el cual ya fue concertado con FECODE, pero de igual manera el cronograma y su debida reglamentación. Estos cursos de formación son para aquellos docentes que, habiéndose presentado en la Tercera Corte, no lograron pasar con el video. Tienen la posibilidad que 8.000 compañeros docentes asciendan y se reubiquen con los cursos de formación. Desde ADUCESAR estaremos atentos, haciéndole seguimiento al tema del decreto de convocatoria de los cursos de formación para los docentes que participaron de la Tercera Corte, los cuales son 8.000 docentes que tendrán esa oportunidad. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Hemos de advertir que el partido de gobierno ha presentado el proyecto de ley 277 del año pasado en el Senado, que tiene como propósito suprimir una de las principales conquistas del Magisterio colombiano consignados en la Ley 115 del 94 o Ley General de Educación, cuál es la obligatoriedad del Estado de ampliar progresivamente hasta universalizar en los colegios oficiales los tres grados de preescolar. De aprobarse este proyecto, la educación formal se fracturaría y se organizaría en tres niveles. Se mantendrían el de educación básica y media, pero se sustituiría el de educación preescolar por el de educación inicial, que se desarrollaría en dos ciclos, maternal y preescolar, que comprendería un solo grado, que es el mal llamado grado cero. Esto significaría un caballo de troya de la Ley de Primera Infancia en la Ley General de Educación, no solamente porque suprimiría la obligatoriedad de los tres grados de preescolar financiados por el Estado, sino que impondría o intentaría imponer una modificación de los fines de la educación preescolar que están orientados a la formación acorde con lo que está en la Ley 115 y con el Decreto Reglamentario 2247 del año 97. Y se revevaría o se centraría en el tema de la atención y el cuidado, que es lo que caracteriza a la Ley de Infancia. Adicionalmente, incumpliría los acuerdos de gobierno del 2017 y 2019 sobre la universalización de los tres grados de preescolar con recursos del Sistema General de Participaciones, suprimiendo el prejardín y el jardín en los colegios oficiales con planta docente oficial, como lo estableció la negociación colectiva del 2019. No creemos que sea coincidencia el abordaje de las cajas de compensación de la educación preescolar en Bogotá durante la Administración Peñalosa y este proyecto de ley bajo el Ministerio de Educación de María Victoria Angulo. El objetivo es el mismo, fracturar la educación formal oficial en el nivel de preescolar, en virtud de lo cual exigimos al Gobierno Nacional proceda al retiro o al hundimiento de este proyecto. Bueno, hemos de decir que las cifras, según el informe de Indepaz, son escalofriantes. Mil líderes y lideresas sociales asesinados desde 2016, incluidos, por supuesto, defensores y defensoras de derechos humanos. Cinco masacres confirmadas esta semana, en su mayoría las víctimas son jóvenes. Le exigimos al Gobierno que respete el Estado Social de Derecho y que sus funcionarios dejen de enlodar a las víctimas y tratar de justificar a los victimarios y proceda, como le corresponde a la luz de la Constitución, a desarmar las bandas que están azotando los territorios de Colombia. El régimen y la gran prensa que gobierna, minimizando el terror que estamos viviendo, no es propiamente la del país vecino. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Saludar al Magisterio Colombiano, a los padres de familia que hoy nos escuchan. Saludar a los maestros del Departamento del Cesar, que hoy están aquí en sintonía con nuestro programa Aducesar Somos Todos. Les habla Milet Cadenadita, directiva de la Asociación Educadores del Cesar Aducesar. Y por supuesto, también mandarle un saludo muy cordial de parte de nuestro movimiento, el que hoy lideramos, Renovación Magisterial. Quienes, trabajando unidos, seguiremos en la lucha por defender la educación pública. Compañeros, hoy quiero hacer una denuncia pública. Y es por el mal servicio que hoy se nos viene prestando al Magisterio de Colombia, al Magisterio del Departamento del Cesar, a nuestra familia. Es un mal servicio que hoy tenemos aquí, la empresa contratista prestadora del servicio, María Auxiliadora, quien no está atendiendo todas las emergencias que se vienen dando con esta pandemia del COVID-19. Tenemos un plan de beneficio, que ese plan de beneficio debe garantizarnos a nosotros la atención ambulatoria, la atención hospitalaria, que hoy se le está negando a muchos maestros en los diferentes municipios del departamento. Todos los municipios están hoy pidiendo auxilio porque los servicios de salud no se le vienen prestando en su gran mayoría. En el municipio de Aguachica, Astrea, Becerril, Bosconia, Codasi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua, La Paz, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque, son municipios que están olvidados, incluyendo Valledupar, y estamos recibiendo un mal servicio en cuanto a la prestación de la salud. El plan de beneficios también debe garantizar la atención de urgencia en todo el territorio nacional, cosa que no se está cumpliendo. El traslado de paciente en caso de urgencia no tenemos prácticamente ambulancias en nuestra entidad prestadora de salud, no tenemos ambulancia que nos cubra este servicio. La atención domiciliaria que es muy importante sobre aquellos pacientes que se le brinda la atención en residencia en caso de limitaciones físicos funcionales. Hoy no está atendiendo. El llamado es para los gobiernos nacional, departamental, municipal, que nos escuchen a los maestros, que miren a los diferentes municipios, que hoy están sin atención. Nosotros desde ADUCESAR, desde FECODE, seguimos elevando estas quejas a los entes de control para que haya solución, pero vemos que estos entes de control también están amangualados con el gobierno y no dan una mirada a nuestro problema, ni la solución tampoco. FECODE, ADUCESAR, el magisterio en general, Unidos por la defensa de la vida, de la salud de los educadores. Hoy estamos en pie de lucha y esperamos que se dé un paro nacional por la defensa de la vida. Ya basta. No aguantamos más. Estamos olvidados. El gobierno nos tiene olvidado. Y el gobierno es el responsable de que al maesterio colombiano y a nuestra familia se nos brinde la salud, una salud digna, una salud óptima, como debe ser. Con esto me despido y ojalá esta voz haga eco para que se solucione y los entes de control entren al llamado de corregir todas estas problemáticas que hoy tenemos en salud del maesterio. Muchas gracias compañero. Les habla Milet Cadenadita, directiva de ADUCESAR. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. Un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores, a todos los maestros y maestras y demás personas que están conectados al programa del maesterio del CESAR, a los CESAR somos todos. Primero, expresarles que en medio de esta grave situación económica, social y política que vive el país, de las mayores crisis que hemos atravesado en muchos tiempos, derivado de unas políticas erráticas del gobierno de Iván Duque, erráticas tanto en el manejo de la pandemia, que han precipitado y agravado la situación de desempleo en el país, de la precariedad en el empleo también, en el cual desafortunadamente solamente atiende a los grandes banqueros y a los grandes empresarios nacionales y multinacionales. Y no atiende para nada a la población. Hemos presentado desde el pasado 19 de julio un pliego de emergencia de seis puntos, junto con el Comité Nacional de Paro, al cual el gobierno no le ha dado ninguna respuesta. Este pliego realmente representaría de llevarse a cabo la mejor forma de reactivar el empleo y reactivar la economía, y obviamente atender a la población en estas situaciones difíciles de la pandemia, por los contagios obviamente y las muertes. Son seis puntos, muy brevemente, es que se atienda verdaderamente el tema de salud y el tema de los trabajadores. Tenemos el caso pues de allí del Cesar con el hospital Rosario Pumarejo de López, que es crítico y que refleja la situación de la salud en el país, y que eso es lo que tiene que atenderse. Renta básica de emergencia para nueve millones de familias de colombianos que han perdido sus ingresos, de un salario mínimo por seis meses, subsidios a las nóminas de las MIPIMES para que verdaderamente ese tejido empresarial se mantenga, matrícula cero para el estudiantado universitario para que pueda adelantar el segundo semestre, si han perdido el ingreso de sus familias, pues es obvio que no tienen cómo pagar las matrículas. Acompañamiento a FECODE y a todos los maestros de Colombia para que no sometan a la niñez y a la adolescencia y a toda la comunidad educativa al contagio, y por tal motivo se mantengan las clases en medio de la virtualidad. Protesta y solicitud de protección contra la violencia de género que se ha exacerbado en este periodo, no a la discriminación por diversidad sexual o étnica, y derogatoria a los decretos de emergencia de carácter regresivo, como toda la reforma laboral que ha hecho el gobierno en medio de la pandemia y que la ha utilizado es para hacer más gravosa la situación de la ciudadanía y de los trabajadores, y en particular la derogatoria de los decretos con los cuales el gobierno se autovilita para privatizar las empresas como Ecopetrol, CENID e ISA. Frente a esto, el gobierno no ha atendido nada. Si a la gente le dieran plata y tuvieran el bolsillo y se mantuviera el tejido empresarial, con absoluta seguridad que sería más fácil reactivar la economía y reactivar el empleo en el país. Frente a eso, la población obviamente no se ha quedado quieta. Muchas comunidades les ha tocado salir, inclusive a reclamarle muy enérgicamente a sus gobiernos territoriales para que les den ayudas para pasar esta situación crítica que hay. Los trabajadores de Ecopetrol hoy ejercen acciones de plantones y mítines en todos los puestos donde tiene Ecopetrol alguna actividad de exploración o producción o transporte de hidrocarburos. Especialmente lo del Machín aquí en Bogotá, protestando contra la privatización y exigiendo al gobierno de que no privatice ni Ecopetrol ni el CENID. Los trabajadores del CENID también hacen caravanas y mítines y plantones frente a las pretensiones del gobierno de entregarle la formación profesional a las grandes multinacionales de la informática como Amazon, Google, Microsoft, LinkedIn, cosa que verdaderamente acabaría con este derecho. Los trabajadores de la salud también hacen plantones y protestas. Hay marchas por la dignidad, caminatas en contra de los asesinatos de los líderes sociales. Últimamente la masacre de los jóvenes y últimamente también de las masacres contra los desmovilizados de las FARC. Situación, por eso, muy grave para la situación del país. La virtualidad también ha sido una forma de expresar la inconformidad y la protesta. Desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos hecho transmisiones muy importantes como la conmemoración del 1 de mayo, pero adicionalmente la que hicimos el pasado 7 de agosto para hacer un balance de los dos años de este mal gobierno de Duque que siempre, repetimos, favorece a las grandes corporaciones. Y adicionalmente, pues debemos reflejar como muy importante la decisión del Magisterio Colombiano de hacer un paro nacional virtual. Los maestros nos siguen enseñando en medio de su lucha nos enseñan de que se puede protestar en medio de la virtualidad y de tal manera es muy representativo y muy destacable esa forma. Por lo demás, debemos expresar nuestro descontento y nuestro rechazo a la actitud de la empresa Cerrejón que no ha querido atender el pliego de peticiones de los trabajadores afiliados a Sintracarbón y por eso el pasado jueves acaban de aprobar de la declaración de huelga que debe desarrollarse antes del 1 de septiembre y por tal motivo expresamos toda nuestra solidaridad y nuestro concurso y llamamos a rodear este conflicto y esta huelga de los trabajadores para que el Cerrejón entienda que tiene que atender a los trabajadores. Y por último, debemos rechazar y condenar la actitud tanto del gobierno de Duque como del mismo señor Álvaro Uribe Vélez como del gobierno gringo que se han venido oponiendo a las decisiones de la justicia se han entrometido en los asuntos internos nuestros y el presidente de la república no respeta las decisiones de la justicia. Respaldamos la Corte Suprema de Justicia y esperamos evidentemente que se cumpla. Aducesar, vela por la defensa de los docentes Les presentamos a nuestro invitado especial Muy buenos días, distinguido periodista presento un atento y cordial saludo a usted, a los compañeros en la mesa de trabajo y de manera muy especial a todas las personas que nos sintonizan, que están pendientes de este su programa, Aducesar Somos Todos por esta prestigiosa emisora Radio Guatapurí En virtud de la pregunta que usted me plantea acerca de la situación de los diferentes trabajadores que hacen parte de los distintos sindicatos que pertenecen a nuestra organización o central unitaria de trabajadores CUT seccional Cesar Les manifiesto que la situación es muy preocupante en este momento la situación es compleja en el departamento del Cesar y en el municipio de Valledupar por cuanto se viene cometiendo una serie de situaciones que comprometen la estabilidad laboral en algunos sindicatos en algunas empresas como también la tranquilidad que requiere y necesita cada uno de nuestros hogares que en medio de esta situación tan compleja viven otro problema más con relación a a todo lo que se está desarrollando En días anteriores hemos estado muy pendientes acompañando y apoyando a los compañeros de trabajadores de la salud en especial a los del Rosario Pumarejo de López Hospital y estuvimos allí atentos en la gran audiencia pública que se realizó el pasado 13 y les seguimos acompañando porque estamos pendientes de que les solucionen de manera total las situaciones que ellos vienen requiriendo En otras organizaciones en otras empresas también estamos haciendo el acompañamiento como es el caso en la DPA el caso de los compañeros de éxitos el caso de las madres comunitarias en fin los compañeros de las minas todos estos compañeros todos estos sectores que cada día se ven más golpeados y sometidos por este tipo de gobierno neoliberal que nos complican las situaciones en cada uno de los hogares pero quiero referirme en el día de hoy de manera específica al caso de los compañeros y compañeras del cuerpo de bomberos de la ciudad de Valledupar una organización que está al servicio de todas las comunidades de todas las personas que necesitamos requerimos o podemos requerir en cualquier momento no sabemos una emergencia y la situación que ellos están viviendo es caótica es triste lamentable como es el caso de que esas personas en este momento carecen de seguridad social algo que es vital importante necesario y obligatorio que se les debe brindar y no tienen seguridad social imagínese usted una persona de esta un compañero una compañera de esta que supra Dios no lo quiera no lo permita algún accidente alguna novedad como solucionamos el impase de una persona de estas entonces algo muy delicado estoy haciendo la denuncia pública que carecen de seguridad social también carecen de la dotación adecuada y necesaria que requieren para estos menesteres para desempeñar sus labores de igual forma no tienen los elementos básicos de bioseguridad que en este momento son obligatorios y en una entidad donde hay un grupo de personas que siempre deben permanecer allí lo hacen en sus respectivos turnos entonces siempre vemos compañeros que están en esa institución esperando cualquier llamado de emergencia para prestarnos su auxilio su ayuda pero no para allí la gran situación difícil que ellos están atravesando sino que también les están adeudando su salario de los meses de junio julio y agosto que prácticamente está por finalizar como también las cesantías primas bonificaciones en fin una problemática que yo considero que debemos respaldar debemos apoyar debemos estar muy pendientes la ciudadanía en general tocará exigirle al señor alcalde a quien corresponda a la administración al director quien esté allí al frente de esa institución debe haber un director alguien que esté allí y que responda con todo esto que estoy denunciando públicamente entonces es lamentable que en un momento donde estamos viviendo una situación compleja una situación difícil una situación que en cualquier momento se puede presentar una calamidad imagínese usted los compañeros sin seguridad social llega a ocurrirles algo y lamentable no queremos lamentar complicaciones que se pueden evitar y que se deberían evitar entonces el llamado para las personas que la administración la administración municipal señor alcalde su equipo de trabajo y todas las personas que deben estar allí pendientes de esta situación solucionar cuanto antes de forma inmediata esta situación con los compañeros bomberos que laboran allí en esa institución entonces es un llamado urgente para que esto se resuelva de todas maneras los vamos a seguir acompañando los vamos a seguir apoyando para que le den vía libre a esta situación Valledupar ya ha tomado esto como como algo folclórico se podría llamar o decir porque se vienen dando situaciones así tranquilamente situaciones que son derechos que se les debe responder a estos compañeros entonces vamos a estar atentos para seguirlos acompañando y seguir apoyando a estos compañeros muchas gracias distinguidos periodistas y que todos y todas tengan un resto de semana feliz Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar